En este momento se está debatiendo la abrogación de la ley 1386 en la asamblea legislativa plurinacional después de un cuarto intermedio para terminar de redactar el informe ya se está debatiendo diferentes diputados y diputadas están haciendo uso de la palabra de una sesión que aparentemente va a ser maratónica por otro lado después del anuncio el sábado por la noche del presidente Luis Arce de abrogar esta ley y convocar a los sectores al diálogo y a la pacificación del país y retirar las medidas de presión el presidente del comité cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, ha definido unilateralmente no levantar las medidas de presión porque ya no era el pedido solamente de la abrogación de la 1386 sino aparecieron otros pedidos en el camino ¿A qué estamos apuntando en el país? ¿Hasta dónde se va a llegar con estas medidas de presión? después de que el sector de transporte y el sector de gremiales que era la gran masa social organizativa que estaba apoyando el paro ha definido levantar el paro y desde mañana empezar a trabajar de igual manera el alcalde de Santa Cruz de la Sierra Johnny Fernández ha convocado a que es momento de reactivar de una vez por todas la economía ¿Será que se van a levantar los paros o esto va a seguir? Esto es irreverentes, bienvenidas y bienvenidos Si caíste en cuenta que la monarquía es inútil Cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones Y aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales El sistema falla Si despenalizan el aborto El sistema falla Cuando observadores observados El sistema falla Sin analfabetos El sistema falla Mientras no consumas fármacos El sistema falla Siembra tus alimentos El sistema falla Las semillas no tienen dueño El sistema falla Si se organiza el pueblo Y nos movemos los de abajo El sistema falla Y se va al carajo Lunes 15 de noviembre Programa número 6 de este segundo ciclo de irreverentes Por Aviala Televisión Las gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche La línea irreverente habilitada El 699-899-33 Para que puedan enviarnos sus mensajes Sus preguntas, sus comentarios Que los estaremos leyendo como cada noche Por supuesto, no estoy solo Estoy con nuestros irreverentes Nuestra irreverente Patricia Guzmán ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches compañeros Buenas noches a todos los que están sintonizando Irreverentes Bueno, una semana más Para evaluar, ¿no? Que los conflictos de la anterior semana Y que se vendrá esta semana también A ver, ¿cómo arranca esta semana? La segunda quincena del penúltimo mes del año A ver cómo se nos viene Andrés Huanca ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Diego Buenas noches compañeros Feliz de estar aquí una noche más Y saludos a todos los que nos siguen en redes sociales Y en la televisión Y por supuesto también nuestro irreverente Alem Kisbert ¿Cómo estás? Buenas noches compañeros Buenas noches Gilatas, Cullacas Muy buenas noches Y esta noche nos acompaña Para ser el equipo completo De irreverentes Diego Velásquez Es abogado Además de Invitado a diferentes medios de comunicación Como analista político ¿Cómo estás? Diego Muchas gracias por venir Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Un saludo a todos los compañeros Y a la audiencia Y bueno Muy agradecido de estar en este espacio Para tratar de analizar algo Que todavía se está moviendo ¿No? Con esa dificultad A ver La ley 1386 Sábado en la noche El presidente del estado Daba a conocer Que se abrogaría esta ley Y pedía Que el país Vuelva a la normalidad En este momento Reitero En la asamblea legislativa Plurinacional En la cámara de diputados Específicamente Están tratando Este tema En lo que parece Va a ser una jornada larga Para las diputadas Y diputados Se equivoca nuevamente El movimiento al socialismo Comete el mismo error De la ley de ganancias ilícitas De la ley 1386 Y de todo ese paquete de leyes Que aprobaron sin socialización Dicen que es inconstitucional Y no conozco Que hayan interpuesto Algún recurso constitucional En lo que tiene que ser El proyecto de diálogo Y consenso De las normativas nacionales Respeto Reactivación Y regiones Con todo lo que esto comprende Nosotros como gobierno del pueblo Escuchamos Y escucharemos siempre Las propuestas Concretas Claras Y no solamente El hecho de decir No estamos de acuerdo Con ningún proyecto de ley Entonces ¿Qué estamos haciendo? Y nosotros Escuchando Las demandas Del pueblo boliviano Escuchando Las demandas Sectoriales Nosotros Hemos tomado La decisión De abrogar La ley 386 ¿Por qué no se levantan Entonces Las medidas De presión? Andrés Bueno yo creo que Hemos estado haciendo Seguimiento De este tema Ya casi una semana Incluso lo antecedíamos Con los debates Con lo que ya se veía Que se estaba calentando El panorama político nacional Y bueno yo creo que Vamos a reiterar El asunto Que ya lo decimos Desde la ley 218 De que las intenciones De parte de la oposición No eran necesariamente De los contenidos De las leyes Para empezar Porque no se discutió Realmente La modificación De los contenidos Para adaptarlos Quizás una visión distinta Sino que se parte Directamente De tirar las leyes En su conjunto Si hoy día se habla De un paquetazo De leyes Pero yo invito A la población Que reflexione Si es que sabe Cuál es el paquetazo De leyes malditas En primer lugar Entonces Respondiendo a tu pregunta Diego Para esa primera intervención Lo que vemos Pues es una Nueva forma Una nueva fórmula Citando a Rómulo Calvo De hacer política De la oposición Que realmente Están yendo a un todo O nada De arrinconar al gobierno En una posición De ingobernabilidad A pesar de que Ella ha ganado Con el 50% Del voto ciudadano Diego ¿Es eso lo que busca La oposición En tu lectura? Yo creo que de alguna Manera sí Esta demanda específica Digamos que partía De la ley De estrategia Contra ganancias ilícitas Se ha transformado En una demanda política Que de alguna manera También ha aglutinado Ciertos sectores De oposición Sobre todo La oposición social Que tiene el movimiento Socialismo Y a esta Se han colado Digamos Determinadas instituciones Como el Comité Cívico Pro Santa Cruz Y bueno Finalmente Las estructuras partidarias Que son las que más lento Van digiriendo Lo que sucede Digamos Y lo que demanda Esta oposición social Que tiene el movimiento Socialismo ¿No? Lo que sí habría que agregar Y que creo que es Importante señalar Es que esta actitud Que tienen Digamos Estas demandas Que se transforman De demandas específicas A demandas políticas Son muy irresponsables ¿No? Con el país Son bastante irresponsables Sobre todo Por Uno Por los daños económicos Que se tienen Y dos Por la erosión Democrática Que hay también A partir de estas De estas acciones políticas Entonces Creo que La primera intervención Sería primero eso ¿No? Remarcar El daño que le están haciendo Económicamente al país Y dos El daño A la representación En general ¿No? Porque como se ha visto El comité cívico Escogido por Quién sabe quiénes Ha Sobrebasado Si se quiere A instituciones Que habían sido elegidas Dentro de la oposición Parlamentaria Incluso Instituciones que habían sido elegidas O personas Por el voto popular ¿No? Que no responden A las demandas Que están exigiendo Estos sectores Cuando hablamos De pérdidas económicas Hoy el ministro De obras públicas Daba a conocer Que tanto El sector de transporte Aéreo Como terrestre Han perdido Han perdido 14 millones De bolivianos En estos días De paro ¿Cómo se van a recuperar De eso Alem? ¿O no es importante? No, claro Lo económico Es importante Mira Yo muy poco sé De economía Y ya lo he aceptado Y demostrado En varios capítulos Pero Mira 14 millones Es una pérdida económica Pero creo que aquí Se juega Lo que siempre debatimos El tema político El tema político De aquí a largo plazo De aquí a corto plazo ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que depara Con toda esta situación? Se ha pasado ya A los dos niveles importantes ¿No? El debate parlamentario Que ahorita simplemente Es un tema de figura No es un tema de fondo Se ha pasado Al debate callejero Que En palabras televisivas Todo el poder al pueblo En el pueblo Se está En las manifestaciones De uno u otro bando Con verdades o mentiras Se está definiendo El futuro coyuntural Pero el futuro coyuntural De Bolivia En función a esto La evolución De lo político Se parte De un concepto básico En este caso La 1386 De ahí Lo difícil O lo preocupante Sería Que ya los diferentes Sectores movilizados Pidan reivindicaciones Sectoriales Y obviamente Ningún gobierno Mucho menos este Va a poder satisfacer Las demandas sectoriales Al no concluir esto En los niveles de negociación Lo cual ha empezado A caducar Desde el día Sábado de esta semana Bueno la semana pasada Evoluciona a su tercera fase Que ya es el conflicto masivo Buscando una Concina quizás Más fuerte De interpelar No quiero ser muy duro De interpelar Con más dureza El comportamiento político Del gobierno Alem cuando hablábamos De el debate De fraude Golpe Y tras Cada vez Ir demostrando O más pruebas Van demostrando Tanto En el país Como fuera del país Que no habría existido Un fraude El 2019 Y tú mencionabas Que la oposición Tenía que empezar A buscar Otro libreto ¿Será que el libreto Es este? Puede ser planificado O puede ser casual Producto de la coyuntura Pero es parte De un nuevo discurso Que está emergiendo Ahora el problema Es lo que decíamos Calvo se está apropiando De este discurso Como una lógica De extrema derecha Dándole mucho crédito Pero que pasa Con las otras fracciones Que pasa con comunidad ciudadana Que pasa con creemos Como representantes legales De la asamblea Y que pasa con otras fracciones Comunidad nacional No están poniendo Un granito discursivo Y lo más lamentable Siendo opositor Es que no están apropiándose De este conflicto Como discurso Simplemente son unos Levantamanos Ahorita en el parlamento Sin criterio propio Pati Bueno Yo pienso que Ha quedado una cosa Claro aquí Y creo que También ante la mayoría De la población Hemos coincidido en algo La anterior semana Que es que la ley Era una excusa Para hacer Un movimiento político Una movilización política Una estrategia política El gobierno Ha tratado de sacar Esta excusa de lado Abrogando la ley Para evitar Yo pienso Que ha tratado De buscar una posición Más De consenso Y para evitar Que la violencia Siga escalando Sin embargo Obviamente De alguna manera Las marchas Pierden Se deslegitiman Porque hablaban Precisamente De esta ley Ahora hablan De un paquete De leyes Entonces Se va Deslegitimando Porque dice Si el objetivo De la movilización Era la ley Abrogas la ley Y si En las marchas Entonces se deslegitima Se desgasta Sin embargo Hay que estar Conscientes De que Estamos en un Punto político En el que la oposición No está Está pateando El tablero político No está aceptando Las instancias Legítimas Institucionales Políticas De representación De la propia oposición Y es por eso Que evita Esta discusión En estas entidades En este marco Institucional En este marco Democrático Y te lleva A la calle Y a la vía De la violencia Creo que hay que Tener claro Que esto Es una estrategia Que ha adoptado La oposición Para hacer política Lamentablemente No hablo De toda la oposición Ojo Hablo de estos grupos Que siguen Al comité cívico Y esto Por supuesto Genera un quiebre En la democracia Creo que es bueno Que ahora se esté Volviendo a la asamblea A debatir el proyecto O bueno Lo que era la ley A debatir en realidad La abrogación de la ley Porque estamos volviendo Al escenario institucional Espero Que así sea Espero que Tanto oposición Como oficialismo Apuntemos a eso Bueno Yo soy un poquito Menos optimista ¿No? Al respecto Justamente yo creo que A juzgar por estas primeras Cuatro intervenciones Que tuvimos Creo que no hay mucha Diferencia en términos De entender El contenido político Más allá Del debate De las leyes Más allá Del debate técnico Del contenido De las leyes Y creo que eso Se debe a una Consecuencia De la abrogación De la ley ¿No? ¿A qué me refiero Con eso? El abrogar la ley Tuvo sus consecuencias Sus platos rotos En gran medida Considero que es Una sensación De derrota política Del movimiento socialismo Y creo que pocos Van a negar eso ¿No? Por lo menos Cuando estamos hablando En términos En el nivel De un análisis ¿No? Pero también Al retirar este elemento De la 386 Prácticamente dijo Si siguen con la presión De la población Es porque se devela Por completo El hecho de que Es una medida De presión Desestabilizadora Y política Creo que ahora Que retiro La ley Y ahora se ve Que continúan Se quita de duda La población De que realmente Este movimiento Desestabilizador ¿No? Vamos a decir Nos limpió un poco El panorama Para entender Con lo que estamos manejando Y ahí me voy A la intervención De Patricia Como me gusta decir Un golpe de estado No pasa en vano Un golpe de estado Afectó nuestra economía Un golpe de estado Afectó nuestra cultura política Y afectó incluso Las fuerzas políticas Internamente ¿No? En ese sentido Lo que estamos viendo Que lo que ha ocasionado El golpe de estado Es que estos mismos sectores Que en ese momento Pasaron En particular El comité cívico Pro Santa Cruz Están dirigiendo La movilización De la oposición Con apoyos En sectores populares Eso está llevando A que el polo De la oposición Más allá De que no es Unidad nacional De que está Comunidad ciudadana No importa Ellos ahorita Son furgón de cola De la extrema derecha En Bolivia Que ahorita marca El sendero Y los pasos Y que justamente No son democráticos Sí, creo que A ver Es muy bueno Recapitular Digamos Cómo se ha ido Inflamando Este conflicto Y de alguna manera También Achacar las responsabilidades Que ha tenido el gobierno ¿No? De un inicio Creo que Lo que deja en evidencia Este conflicto Y sobre todo La abrogación De la ley Y es un problema Preocupante Dentro del más Y sobre todo Dentro del gobierno Es que no hay Una brújula No hay un norte Definido Norte político Y creo que esto Y creo que esto se comparte Y es muy visible Porque además De alguna manera Todos estos conflictos Y esta tensión social Que se va generando Trae digamos Rememoranzas De las gestiones políticas Que tenían El equipo político De Evo Morales Álvaro García Linera Etcétera Etcétera Que de alguna manera Gestionaban Estas tensiones Con mucha más efectividad Creo que acá Lo que estamos viendo Es Uno Es que el gobierno No tiene norte político O por lo menos Ahorita Está Develando Que su norte Es Por lo menos Está opacado Dos Que la hegemonía Que gozaba el gobierno Para gobernar Valga la redundancia Se ha ido De alguna manera También Resquebrajando Es decir Hoy en día No puedes pretender Gobernar De la misma forma En la que gobernabas Con Evo Morales No gozas De esa hegemonía Y creo que Ese es un problema A pesar de haber tenido 55% A menos A un año Sí, sí, sí Yo creo que en eso No hay duda Y en eso sí Siento con Alem Cuando dice que el pueblo Está definiendo Digamos lo que sucede En las calles El pueblo ya ha definido Lo que debe suceder Y el futuro De previsibilidad Que quiere En las elecciones Del 2020 Sin embargo Creo que Precisamente Estos conflictos Del proyecto de ley 218 La facilidad Que se tiene Que tiene la oposición Para hacer tambalear Con proyectos de ley Que Si se quiere Ya se habían propuesto Antes Ya habían sido Ley Como el plan De desarrollo nacional Etcétera Creo que muestran Esta volatilidad Es decir El 55% Es importante Sí Pero no es una garantía De impunibilidad Y Obviamente Marcando las diferencias Sobre todo Políticas Que tenía La gestión De Evo Morales ¿Por qué crees Y a ver Voy a apelar A lo que decía Diego ¿Por qué crees Que no se puede gobernar De la misma manera Como antes? Lo he dicho Primero Primero El discurso cambia El sujeto histórico De lo que fue El sujeto histórico Para el gobierno De Evo Morales En los 14 años Se ha transformado De lo que él defendía Toda una data histórica Post 82 Sin ir más lejos El movimiento social Era rural Que generaba Las demandas En el centro urbano Hoy por hoy Las sociedades urbanas Están definiendo Mucho el comportamiento Político Por consecuencia El gobierno Debería tener Otro viraje discursivo Pero en su primera etapa Se ha mantenido Con lo indígena Lo popular Que ya era caduco O sea ¿Las reivindicaciones De los pueblos Las naciones indígenas Ya son caducas? Como discurso Están saldadas No están saldadas ¿Sus demandas Están saldadas? Esa es la gran pregunta Y ahí la pregunta Que el mismo Andrés Decía ¿Por qué los En algún momento No ahora Pero lo decían ¿Por qué los sectores sociales Están empezando A interpelar al gobierno? Hay una inconformidad Los sectores sociales No han satisfecho Sus necesidades En los últimos 14 años Y hoy por hoy Con otra imagen discursiva En este caso El señor presidente Arce Lo interpelan Con mayor franqueza Mayor honestidad De alguna u otra forma Lo simbólico Te apacigua Yo indio Tengo un gobernante indio Me quedo tranquilo Pero hoy por hoy El señor Arce Ya no representa Todo este bloque Pero el vicepresidente Sí Pero no es popular No muestra esa imagen Su discurso Muy pacifista En el primer año Del señor Choquehuanca Ha sido romantiqueado Ha sido Sin importancia Zural Porque no los ha defendido Pero sí con una importancia Interpretativa En el campo urbano Entonces Ahora Entonces él entendería La agenda Como tú le estás planteando Que hay que virar Hacia lo urbano Hay que virar Lo urbano Y el mismo señor Choquehuanca Ir hablando de este tema Y vamos a también Seguir en directo ¿Qué es lo que está ocurriendo En la Cámara de Diputados? Pausa Ya volvemos Gracias por continuar En sintonía de Avia Yala Televisión Estamos hablando Acerca de la abrogación De la ley 1386 La Cámara de Diputados Está tratando Esa ley Ese proyecto de ley La abrogación En este momento Pero han entrado En un cuarto intermedio Hasta las 10 y media De la noche ¿Por qué? ¿Están dilatando? ¿Cuál sería El motivo Para dilatar el debate? Bueno, sí Justamente lo comentábamos Antes de entrar al vivo Entiendo que la estrategia Probablemente De la oposición Sea Dilatar Lo más posible Este debate Para que sus movilizaciones Sigan teniendo De alguna manera Vigencia Y no queden Totalmente Fuera De lo que es La coyuntura política Si es que ya se logra Abrogar la ley Una cosa Respecto a lo anterior Que me parecía Muy importante En lo que creo Que todos hemos coincidido Que es comprender Que el escenario político En el que estamos ahora Pese a que se ha Pese a que se haya ganado Con el 55% Es un escenario De pugna Del poder Es decir El más Tiene el gobierno Pero los comités cívicos Y las oposiciones Te están pugnando El poder ¿No? Eso es real Él decía A partir de la De efectivamente El más No tiene Una hegemonía Política Como lo había Logrado obtener Más o menos Del 2010 Al 2016 ¿No? Entonces Yo ahí pienso Que si todos Aquí en este espacio Nos damos cuenta De eso Imagino que también Ya donde se toman Las decisiones En las esferas decisivas Se han dado cuenta De eso Espero Porque pienso Que el más Necesita tener Una estrategia Una estrategia Justamente En tres áreas ¿No? Institucional Mediática Y en la calle También Porque si No, no, no O sea Nuestra política También se debate Ahí Se construye ahí Pero tiene que tener Una estrategia Para Entendiendo Que está en un escenario De disputa Que no van a dejar Que gobierne De manera llana ¿No? Como que vaya Sacando legislación Y que el ejecutivo Vaya haciendo gestión Se debe entender eso Y por eso Espero que el más Realmente Este planteando En este tiempo Ya una estrategia Yo personalmente Es decir Responder De manera política A estos actos políticos Yo pienso No responder Estar Un paso Antes Del conflicto Entender Que vas a tener Un escenario De conflicto Y por tanto Tener una estrategia Como te digo Institucional Mediática Y de calle Porque es ahí Donde te sientan Estos discursos Se salta En lo institucional Te plantean El debate Mediático Y sacan El debate Por la calle O sacan La movilización Por la calle Espero que el más Realmente Este entendiendo Este punto Porque si no Bueno Lo que yo he visto Y he percibido Como analista Digamos Es que Los cívicos Han logrado Nomás Plantearte Una agenda ¿No? Te ponían plazos Te han planteado Una agenda ¿Cómo es posible Esto siendo gobierno Y con una mayoría De votantes ¿Dónde está Ese respaldo De los votantes? Si yo quisiera Responder a lo que se decía Con respecto al norte Político Yo creo que era bastante Claro cuando inició El gobierno de Lucho Arce ¿No? Estábamos hablando De recuperación económica Estamos hablando De justicia Por todos los crímenes Cometidos durante el régimen De Janine Áñez Y bueno Lidiar con la salud ¿No? Con las vacunas Yo creo que ese Del norte Era dar una gestión Decente Digna Limpia Contrastada Con el trágico Dos mil veinte Y llegar a las próximas elecciones Creo que esa era La agenda en sí Y creo que todo iba A avanzar en ese sentido Incluso estas leyes Como la tres ochenta y seis Son leyes bastante técnicas Encuadradas En recomendaciones internacionales Ni siquiera voy a decir Que tiene un componente Verdaderamente ideológico ¿No? Yo me pregunto ¿Qué nos pasará Cuando realmente queramos Avanzar en temas ideológicos ¿No? Pero eso respondiendo A lo que decías Diego Pero también quiero tomar Lo que tú decías Que yo comparto Pero quiero ir un paso más allá Tú decías que Se pierde una hegemonía Del gobierno El movimiento socialismo Es verdad Pero yo creo que Lo que también está perdiendo Hegemonía Es la figura misma del Estado Como un ente En el cual nos encontramos La diversidad de bolivianos Grupos sociales Para arreglar Creo que hay una duda Muy fuerte Que está siendo sembrada Adrede Por estos grupos Del comité cívico En contra de la institucionalidad Y de la legalidad Para dar un ejemplo Bastante claro Ya están empezando A decir que No podemos confiar En el Tribunal Supremo Electoral Ya están empezando A decir que Ni siquiera podemos confiar En la Asamblea Legislativa Plurinacional Como está ahorita ¿No? Y que deberíamos cerrarla O sea Se está sembrando Una duda muy fuerte En torno a que El Estado mismo Sea una instancia Y mediante elecciones Y mediante presencia El Parlamento Como donde se lleva A cabo la política No sé El juego Se está cambiando Lo que ya anunciamos aquí A resolverlo Mediante Quien es más fuerte Porque yo difiero Dale Yo no veo Movimiento de masas Hoy día Ponte El de comité cívico Cochabamba Hizo una payasada Dijo Hoy día volvemos En la normalidad Cochabamba estuvo En la normalidad Toda la semana Pero bueno No había este movimiento Pero hubo una violencia Muy fuerte En Potosí Y en Santa Cruz Que logró Establecer Este elemento Entonces yo en ese sentido Igual Por comentar A David Choquehuan Que yo veo Que sus declaraciones Más que salirle Del corazón Yo creo que es una necesidad Del movimiento socialismo De mostrar fuerza Después de lo que fue Este fin de semana Que yo creo que fue Una muestra de debilidad Que fue necesaria Al corto plazo Justamente para desmontar La movilización Que ha tenido efectos positivos Y aquí lo pongo a debate Yo creo que así Se están desmovilizando Algunos sectores Pero a largo plazo Como les digo Puede tener consecuencias De que este va a ser El juego De la política boliviana Esa tensión dura Ahora ¿Qué hacemos Frente a un Rómulo Calvo Que abiertamente En una conferencia de prensa Dice Cerremos El parlamento ¿No? O sea Ya estamos Nuevamente En esa lógica Del 2019 Que me acuerdo Su Predecesor Actual gobernador De Santa Cruz Decía Hagamos un gobierno De junta De notables ¿No? Como si estuviéramos No sé En el siglo 19 18 ¿Qué hacemos Con ese tipo De declaraciones? Y aquí sí Quiero que ya Entre ustedes Se interrumpan Y charlen Bueno a ver De inicio Igual respondiendo Creo que si es importante Justamente lo que Patti señalaba Está Básicamente la pérdida De iniciativa Y a lo que me refería Más que Norte Político Como programa Digamos Que se puede bien Resumir en esos tres ejes Me refería Más o menos A la brújula política ¿No? En el desenvolvimiento De la acción Digamos Partidaria Estatal En estos conflictos Y se nota Es bien visible Que el gobierno No tiene Digamos Esta naturaleza ¿No? Pero esto Digamos Puede ser Contenido Para otro Programa de debate Ahora Bien Yo señalaba Uno De inicio Estas críticas Al gobierno Pero creo que Esto de ninguna manera Exime Aquello que está haciendo La derecha Y específicamente Creo que hay que localizarlo Bastante bien Sobre todo Estas élites Estas élites Cambas Representadas En Camacho Representadas En el Comité Cívico Estos Compadres De fraternidades Que de alguna manera Se atreven A desafiar Aquello institucional Que se había resuelto Hace no más de un año ¿No? Eso es un poco complicado Porque de alguna manera Lo que todos esperábamos Y lo que incluso Se está viendo hoy en día Es decir ¿Qué es lo que tiene Santa Cruz Para decirle a Bolivia ¿Cuál es el proyecto Que se está generando Desde Santa Cruz Para Bolivia Y en específico De estas élites Para Bolivia No es nada saludable ¿No? Porque además De alguna manera Esta derecha Digamos Heterodoxa Viene a romper Con ciertos principios Que la derecha Tradicional tiene ¿No? Es decir El respeto A instituciones El respeto A la idea De libertad Hoy en día Podemos ver Incluso En el paro Del comité cívico Que te ponen horas Para ir a comprar Al supermercado Que te ponen lugares Por donde puedes transitar Entonces esto es bastante complejo ¿No? Tienes una derecha Una derecha Una élite de derecha Digamos Que opera en Santa Cruz Que actúa De forma reaccionaria Pero además Muy peligrosa ¿No? Y dentro de todo esto También le podemos añadir El contenido religioso ¿No? Estas invocaciones A Dios A que el masismo Es el mal De alguna manera Esto también Digamos Refleja el carácter Autoritario Que tienen esto ¿No? Que más autoritario Que la religión O que Dios ¿No? Entonces Si uno no puede discutir Con el dogma Digamos Con Dios Y ellos están representando La palabra de Dios Como ya lo ha dicho Calvo en alguna ocasión No tienes posibilidades De discusión ¿No? De gestión Incluso de diálogo Y eso es muy complicado Ahora ¿Cómo construye el gobierno De aquí en adelante? ¿O cómo reconstituye Un respeto institucional Mínimo? Mira Primero Dos etapas Voy a hacer una afirmación Muy atrevida Pero irriesgosa En el campo teórico Me voy a acomodar aquí Le voy a poner cita La huelga de hambre Para derrotarlo Al señor Banser Suárez En el 78 Tuvo una Un trabajo político De 20 días En 20 días Se organizó Desde la huelga de hambre De las cuatro mujeres mineras En el parlamento Y acabó Acabó Al 20avo día ¿No ve? Derrotando O ya cuestionando Interpelando de manera Crítica al gobierno Dictatorial de este señor Se logró Y si leemos Esa historia Ese pedacito de la historia Vamos a ver Que tiene la misma analogía Que pasó en el 2019 Mismas instituciones Misma forma Misma forma de organización Y lo han logrado Es una estrategia Muy comparativa Interesante ¿Qué está Diferencias abismales? No, no, no El ejército nunca dejó avance No importa El ejército La forma De haberse organizado Desde las bases Es muy similar Leamos O sea, el 2019 Fue organizado Desde las bases No Las lógicas institucionales O sea, el discurso Que se ha construido La metodología Desde lo chiquito La construcción De los 21 F Si vemos el 78 Habían pequeños comités Que se los ha llamado En defensa De los derechos humanos Desde la asamblea permanente Cuya asamblea permanente También estaba metida En el 2019 Cuya universidad católica También estaba en el 78 Fue atrevida Fue atrevida esa declaración Te lo reconozco En función a eso En función a eso Esto del Eliminemos el parlamento Fue el mismo discurso Que se utilizó Y utilizamos en el 2003 Para mover a la gente Porque el parlamento Porque el parlamento Estaba altamente cuestionado Ahora, veamos ¿Qué pasó En el cabildo Del día domingo? ¿Por qué no estaba Comunidad ciudadana Y por qué no estaba Creemos Como partido? Pero sí estaba Sí estaba El comité cívico Veo yo Algo bien interesante Igual, sigo siendo atrevido Bajo el riesgo De muchas críticas Pero Calvo Es, creemos Sí, Calvo es Camacho Calvo era vicepresidente De Camacho Pero no de manera directa Es como decir El señor Mira, no me acuerdo Ahorita de los representantes De la central obrera boliviana 95-2003 Excepto del señor Jaime Solares Eran militantes De varios partidos Eran emeneristas Eran miristas Pero no se mostraban Como partidarios Se mostraban como sindicalistas Y tienen la misma lógica Haciendo eso El señor Calvo Está siendo muy lógico En el sentido de La COP Se apropió de un sector popular Negando lo partidario Lo mismo se está haciendo El comité cívico Está negando De manera visual Lo partidario Y está agarrando mucho El concepto Lo popular Muy interesante En función a esto Estos paralelinos Me recuerdan mucho Al libro de Juan de la Vega Matías El apóstol suplente Que comparaba Dos escenarios Diferentes Personajes Si en siete días Si en siete días Se ha logrado derrotar Esto de la 1386 Sea bueno Sea mala Más en ese escenario ¿Qué pasaría En los futuros 15 días más? Vemos un gobierno Completamente debilitado Rescatando El término De Patricia No tiene estrategas No tiene estrategas De base No tiene estrategas En los ministerios No tiene estrategas Institucionales A tu pregunta ¿Qué hacemos Con las instituciones? ¿Cómo debería ser? El gobierno tenía Tres instituciones Que hacer limpia Total Más allá de salud Que ha sido primordial Por el tema de la pandemia Educación Que no se lo ha tocado Policía Que no se lo ha tocado Y justicia Que no se lo ha tocado Bajo esos criterios Cotidianos Los ciudadanos Realmente estamos molestos Con el gobierno Y ahí nuestra reacción Y cualquier excusa Va a ser válida Para interpelar al Estado Qué preocupante Bueno Dos cosas Bueno, muchas cosas Me parecen preocupantes De lo que dice Alem Verdaderamente Unas comparaciones Que realmente No tienen punto de comparación No son actores Totalmente distintos Son contextos políticos Totalmente distintos Entonces Absolutamente Sus comparaciones Creo que no No venían al caso Pero bueno Más allá de eso Qué me parece Que sí viene al caso Y la segunda cosa Que me deja preocupada Es que dice Cualquier Digamos El malestar político Que tenga la población Va a ser Va a ser sujeto De cualquier excusa Para movilizarse Eso es básicamente Lo que dice Alem Qué preocupante es esto ¿Por qué? Porque agarras Y movilizas a la población Utilizas a la población Como lo ha venido haciendo El comité cívico Pro Santa Cruz Generas una excusa Generas una convulsión social Generas mentiras Generas desinformación Para movilizar a toda esa población Que supuestamente Está en contra del MAS Pero aquí Hay que ser claros ¿No? A ver Los que han parado Con el comité cívico Han sido específicamente Santa Cruz Y Potosí Con Concipo ¿No? Entonces Ahí hay que diferenciar No es la población Que está en contra del MAS ¿No? Son específicamente Estos dos grupos Y características De estos grupos Específicamente Del comité cívico Lo decía bien Acá el compañero Diego Diego Perdón Lo decía bien Lo describía bien Son características fascistas ¿No? Son características Neo-fascistas El otro día Discutíamos de lo que era El fascismo Son características Neo-fascistas ¿No? Que han sido utilizadas Aquí y en otros gobiernos En Latinoamérica Para imponerse Por la violencia ¿No? Ya que no se pueden imponer En un espacio democrático Se imponen por la violencia Y este sería Como el grupo Digamos Violento O de extrema derecha Efectivamente De lo que termina siendo Creemos Y Luis Fernando Camacho ¿No? Sería su grupo Como más radicalizado Así como su grupo Violento Es la Unión Juvenil Cruceñista Este es su grupo Radicalizado ¿No? Y Camacho Logra entrar Digamos En esa arena política Pero es importante Entender que Estos grupos Están mintiendo Para movilizar A esta otra gente Que dice Alem Tener algún Otro tipo De problema Con el gobierno Y eso Es justamente Lo que hay que Desmontar ¿No? Mediáticamente Y en estos espacios Sí, yo creo que Igual hay que recordar Ya que estamos Haciendo paralelismos De que siempre Los golpes Estaban en América Latina Tienen un rostro De movimiento Social y popular No es un invento Del 2019 Basta recordar El golpe Allende Que tuvo el rostro De la movilización Del transporte pesado Coincidencia Es que ahorita El transporte pesado Está en los mismos afanes Bueno, no lo sé Pero no es ahorita Un invento En realidad Siempre se ha hecho así Porque eso da Una especie de sentimiento De ingobernabilidad Que después aparecen Los militares Diciendo Vamos a retomar El orden Vamos a volver A poner la institucionalidad En orden Y ahí es donde Se instaron los gobiernos ¿No? Muy parecido Más bien Eso a lo del 2019 Entonces yo te diría Más que la Quizás rememorar La queda de Morales La intención Desestabilizadora Proempresarial Imperialista Sí se parecería Lo del ascenso De Yanine Áñez Con el ascenso De Banzer ¿No? En ese sentido Yo igual quiero Mencionar Lo que está pasando Para mí en Santa Cruz Que es sumamente importante Estar reflexionando Lo que sucede Porque es un ejercicio De violencia Muy duro Con la población Cruceña Que tiene las horas Cortadas Que tienen los circuitos Delimitados Y es muy paradójico De que estas personas Dicen que ellos Están defendiendo La democracia La libertad Pero están instalando Un régimen Completamente Dictatorial En el territorio Y saludo A muchos compañeros Cruceños Que sé que La están sufriendo Muchísimo Y es necesario Que el mismo Cruceño También se libere Pues de quien Ahorita tiene A los cruceños De retenes Como un último apunte Ya que yo creo Que estamos estableciendo Bueno A menos que ahorita Debatamos De que claramente Las leyes No son el fondo Si no hay una Intencionalidad política Que está un poco Deshaciéndose De la institucionalidad Democrática Hay que también Precisar Que hay diferentes Frentes Que se están dibujando Un frente Es claramente La punta de lanza Que es el comité Pro Santa Cruz Que es el mismo Del 2008 2019 Y vuelve a hacerlo ahora Pero también Un frente mediático Hay un frente En diferentes instituciones Como los cooperativistas Mineros Que están desequilibrando El gobierno En diferentes frentes Como bien decían Si no hay una Operatibilidad política Si no hay un criterio De cómo desmantelar esto El escenario Se pinta Muy oscuro En ese sentido Hoy día hubo una reunión De la viceministra De comunicación Para reunirse Con los medios De comunicación Para cuestionar Este elemento Fundamental Que son los medios Que han generado Artificialmente Estos escenarios Pero faltará Muchísimo más Para poder desmontar Ese asunto Nos tenemos que ir En un corte Y al volver En los minutos finales Estaremos también Haciendo una evaluación De esta jornada De paro Que se mantiene Por lo menos En la ciudad De Potosí Y con algunos puntos También en Santa Cruz De la Sierra Estás viendo Avia Yala Televisión Un continente De culturas Continúas viendo Avia Yala Televisión Un continente De culturas Agárrense Agárrense Masista Masista De mierda Andate Si vuelves Te van a sacar La mierda Agárrenme Hija de puta Les he dicho Les he dicho ¿Ves? Es este De asambleísta Del más Es esa Maldita Si De villazón Es Yo le conozco Aquí arriba Estaba Vayan allá Desrosado Está Agárrenle por ahí Que valientes Muy valientes A dos mujeres Persiguiendo Amenazándolas Que si volvían Les sacaban Lo que ustedes Han escuchado Nuevamente Mil disculpas Por Por las palabras Que tienen que escuchar Pero La verdad Que hemos mantenido El audio original Del video Esto ocurría Hoy En Potosí Esta agresión Por parte De Los bloqueadores Seguidores De CONSIPO Hacia una mujer Que aparentemente En palabras Del Que grababa Era Asambleísta De villazón Tal delito Es ser Masista Es más o menos Lo que en algún momento Planteaba Patti Que Se ha Deshumanizado A la persona Por el simple hecho De ponerle la etiqueta Masista Como Deberíamos reaccionar Frente a esto Que en pocos medios Ha salido Y saldrá Obviamente Patti No, no Dale, dale Que el más Defienda su posición No, aquí Creo que aquí hay una cuestión No solamente de género Sino de intolerancia No solamente que era Un grupo de machitos Entre comillas Persiguiendo Y correteando Diríamos En palabras vulgares A dos mujeres Y amenazándolas Con sacarles La Ustedes han escuchado Totalmente Y justamente Creo que A ver Estos son temas Que van más allá De lo partidario Si es político ¿No? Es político ¿Por qué? Porque los grupos Violentos Que no son democráticos Normalmente Y ha pasado Durante el 2019 En el golpe de estado Son machistas ¿No? En el 2019 Recordemos Lo que le han hecho A la alcaldesa Patricia Arce A lo que le hicieron A Adriana Salvatierra Han habido un montón Han habido un montón De mujeres ¿No? Que han sufrido La violencia Fascista Y machista Del estado ¿No? Del estado Que en ese momento Se auto En realidad Se auto Denominó Gobierno ¿No? A cargo De Yanine Áñez Entonces Justamente Hablando de eso Un día como hoy Se dieron las masacres De Sencata Sacabe Higualiani ¿No? Que también Han sido un hecho De violencia Y parte de esto mismo De deshumanizar A la gente Que apoya al MAS O que simplemente No apoya A los movimientos Cívicos De Concipo O que están En contra del MAS Entonces Hay ahí Un espíritu Realmente De deshumanizar A esta gente Y de creer Que pueden ser sujetos De violencia De matar De violentar De las peores maneras ¿No? Y es lo que ha pasado Como digo Hace justamente Un año En Sencata En Sacabe Higualiani Hace dos años Perdón Hace dos años Bien Y pasa hoy Lo veo sonreír Alem Sí, bastante Tienes una mirada Muy romántica Del quehacer político En la calle El quehacer político En la calle Es violento Se quiere o no Se quiere imaginar Bien Recordemos Post 2003 Venían muchos sectores Durales Con el Quimsacharán Y las autoridades Y chicoteaban A Millie Hill Por el Prado Eran hombres o mujeres Les daban duro Con el chicote No nos victimicemos Políticamente Es parte de Lo que no se puede permitir Linchamientos Asesinatos No El resto Es incontrolable Segundo elemento Segundo elemento Segundo elemento No, espera Estito más Y me interrumpe Segundo elemento ¿Qué le pasó a esa mujer, viejo? Ya, está bien Son parte Del proceso De debate político En la calle Sí, porque ya es incontrolable A ver Cuando los mineros Asalariados Venían Y había mujeres Mujeres de derechos humanos Defendiendo Que no se haya Que no se haya Dinamita En el Prado Y en la Camacho Videos hay Revisen en YouTube Vea Post 2003 Esas son actitudes Son actitudes En términos de la compañera Patricia También fascistas No son fascistas, señor Son parte de los Entonces Los mineros Asalariados Que hoy por hoy Defienden al señor Arce Son machistas Y no deberían estar Entonces no deberían estar Con el señor Arce No, yo no No tiene nada que ver Una cosa con la otra No tiene nada que ver Una cosa con la otra Señores Ustedes defienden Tanto al MAS No, yo no estoy Defendiendo al MAS Yo estoy defendiendo A las personas Que hacen política Ese es el problema Del movimiento al socialismo Estás rodeado de yuncus Absolutamente Y el yuncus ¿Qué te dice? No, todo bien Todo bien Pero por supuesto Todos estamos de acuerdo contigo Cuando en realidad Pasa todo lo contrario En un año Al señor Arce Le han dicho Todos los yuncus Estás bien Estás bien ¿Além? ¿Além puedo? El resultado ¿Além puedo? Andrés, por favor Por favor Ahí está la oposición Para mí el problema Esa es la oposición Que van a justificar Incluso acciones Como las que hemos visto En pantalla No, no, perdóname Déjame terminar Por favor Tú te reivindicas Como de la oposición De dinero nacional Y tú estás justificando Una cosa es describir Es decir Estos elementos Pasan en la política Otra cosa es decir Es que es normal Que estas cosas pasen Es así la vida Una cosa es describir Que podemos coincidir En que esas cosas Son rutinarias Y otra cosa es declarar Si eso es normal Correcto E incorrecto Tú lo que tú Estás pretendiendo decir Es justificar Lo que ha pasado Y estas acciones Venga de cualquier lado Que venga Están mal Pero tú no vas a decir eso Tú vas a decir siempre Hay los masistas Se victimizan Está bien que les quemen Sus casas Está bien que violen A las mujeres Está bien que los masacren Y te digo Te digo Alem Y te digo Alem Yo no estoy definiendo Solamente a las personas Del más que hacen política Al ver esto Yo defiendo A todas las personas Que hacen política Porque yo creo Alem Que el día de mañana Tú sales de este sed Yo salgo de este sed O cualquiera Y no merecemos ser perseguidos Por nuestras ideas políticas A eso es a lo que yo estoy definiendo A que realmente no Creo que todos expresamos La preocupación Por la radicalización Ya sea de un lado O del otro Las expresiones de violencia Tan explícitas Como se están dando En la calle Son preocupantes Y de alguna manera También nos rememoran A lo que sucedió en 2019 Creo que nadie quiere Volver a pasar Por esos pasajes oscuros Que hemos Lamentablemente Que hemos transitado En nuestra historia Y digamos Que en este consenso Más allá De que de alguna manera Alem está tratando De normalizar la violencia Que se ejerce en la calle Creo que lo importante En este momento Es ver Cómo Zafamos De este entuerto Porque de momento Parece un empate Entre débiles Porque como ya hemos dicho El gobierno No tiene la capacidad De respuesta Digamos De iniciativa política Como la tenía En un momento Inicial Digamos En la gestión De Evo Morales Y por otro lado Tenemos A el comité Cometeísmo Digamos Cívico Que se va posicionando Pero todavía No tiene la fuerza Porque básicamente El empuje que tiene Son de clases medias Clases acomodadas Cambas Que pueden darse el lujo De parar Ir a pasear en bicicleta Estar en churrascos Ahí en su rotonda Entonces Esto de alguna manera También creo que refleja Dos ejes Sobre los cuales Se mueve la política Y que van a ir definiendo De alguna manera Lo que sucede Uno es el antimacismo Que se ve evidentemente Digamos Que puedes llegar A expresiones radicales Como se han visto En el video Y dos Lo anticamba Que de alguna manera Es porque Santa Cruz Con este apoyo Digamos Y de alguna manera Con esta expansión A Potosí Y a otros departamentos Donde se ha dado el paro A iniciativa Digamos Que ha podido encabezar Santa Cruz Porque no puede Lograr imponer Digamos Su proyecto de Bolivia Y creo que de alguna manera Es Y hay que decirlo Y hay que señalarlo Y creo que también Es la línea Donde la que se tiene Que trabajar Es que este proyecto Es autoritario Es fascista Con tintes fascistas Y de alguna manera También este proyecto Que proponen Las élites de Santa Cruz Está movido Por el racismo No se acepta Todavía Que después De esta aventura Que han tenido En el gobierno Durante un año El movimiento popular Digamos Expresado en partido Haya vuelto Al gobierno Y eso es preocupante Ya escuchábamos A Calvo decir Que Bolivia No son las bartolinas Que Bolivia No son los cocaleros Y eso va Obviamente Totalmente en contra De lo que decía Dalén Al inicio De que están Flirteando Con los movimientos Populares No es así Y creo que de alguna manera El éxito que puede tener Santa Cruz Es El éxito nacional De Santa Cruz Depende De que se reconozca Reconozca su condición De India O sea Apelar a Digamos La Bolivia Blanca Lo hablamos En la primera temporada Y generó Revuelo Este Este término De la Bolivia Blanca Ellos reivindican esto Tú propones eso Ahora Sobre lo que dice Diego Ya en los En la parte final ¿Será que Nadie quiere Rememorarlo Del 2019? Bueno Yo 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 creo que Las personas que Que lo han sufrido De ninguna manera ¿No? Pero obviamente Este movimiento Todo lo que está sucediendo Muestra Que Estos Esta extrema derecha Compuesta por el Comité Cívico Camacho Sobre todo Asentado en Santa Cruz De alguna manera Están dispuestos A disputar El poder institucional Y eso también Implica A Quebrar Digamos El orden institucional Y eso es lo preocupante ¿No? Porque no han atendido A las instituciones Que se deben Es decir No han ido al parlamento No han ido a los No han ido a las Asambleas departamentales Hoy en día El presidente Del comité cívico Vale más que un diputado Y que un senador De posición Y eso es preocupante Alema Sí Yo me preocuparía Siendo el gobierno Por algunos estribillos Que ya se está cantando Tanto en los puntos De bloqueo Como en algunas Marchas El concepto Pueblo Que ya se está Despegando Del movimiento Al socialismo El concepto O la palabra Paquete maldito Que fue utilizado En contra del 21-060 Y en contra De la 1008 Se lo está apropiando También los sectores En conflicto Hoy por hoy El concepto Fascista Que se utilizó Mucho En contra del Señor De Goni El fascista Fascista Ya se está Cantando estos Estribillos En los puntos De bloqueo Arce fascista Gobierno fascista También el concepto De dictador O sea Puede o no puede Ser real Todo esto En aplicación Al movimiento Al socialismo Pero como discurso Se lo está apropiando Y se lo está cantando Y eso Para mí Ya es preocupante Para cerrar esta parte En política No puede ser confiado En política No te puedes confiar De los yuncus No te puedes confiar De lo que es pasivo Y lo que no es pasivo Hace unos No más de 10 años Decíamos que los cívicos Rescatando lo que decía Diego Son comparseros 2021 2020 2019 Estos comparseros Están generando El viraje político De la actual democracia Muy cuestionado Bueno Como última intervención Yo tengo que decir Que eso no solamente Es local No solamente Es la capacidad De Romulo Calvo Camacho Estamos viendo Estas tensiones En prácticamente todo el mundo Estamos viendo Que pasó en Estados Unidos Con Donald Trump Estamos viendo Una radicalización A la derecha En Europa Hemos visto esto en Brasil Hay otros resortes Entonces yo no soy para nada De decir que todos son iguales Ninguno es perfecto Pero hay diferencias El gobierno que está ahorita Ha dado una marcha atrás Y no ha generado Ninguna masacre Estas personas Están buscando Esa masacre Entonces yo hago un llamado Aunque no seas masista Aunque no te gusten más Pero demandemos Que la deliberación política Que la disputa política Vuelva A las Instancias democráticas Donde ahí pues No corre la sangre Antes de darte la palabra Por favor a producción Que aliste la nota 14 Del noticiero central Para despedirnos Con esa nota A propósito De esta fecha Tan importante Patricia A ver yo creo que No solo el mas Si no todos Tenemos que estar preocupados Por el escenario político Que está aconteciendo En Bolivia Lo hemos dicho Están queriendo patear Las instituciones democráticas ¿No? Y están queriendo ir A un juego sucio Yo creo que la oposición También se tiene que preocupar ¿Por qué? Porque la oposición Tiene representación política En la asamblea Y los comités cívicos No les interesa Esa representación política Para nada ¿No? Y si gana En todo caso Si este juego político Lo gana La extrema derecha fascista Que son básicamente Los comités cívicos Tampoco va a dar cabida A partidos políticos Como comunidad ciudadana Y demás Como no lo está haciendo Ahorita no están teniendo Absolutamente ningún protagonismo En toda la movilización Que ha habido Anteriormente Entonces creo Que este es un escenario Preocupante Para absolutamente todos Porque se están rompiendo Los márgenes De el comportamiento democrático Y de la representación democrática Gracias Pati Gracias Andrés Gracias Salem Gracias Diego Tu última intervención Por ser el invitado No, más bien Mil gracias a ustedes Y bueno Creo que es Básicamente Los desafíos Los tiene el MAS Por estar en la posición De gobierno Y sobre todo Los desafíos Están en función A los logros Que han conseguido Es decir Tienen que estar A la altura De lo que el gobierno La gestión de Evo Morales Ha conseguido Y plantear nueva agenda Creo que eso es lo importante Y habrá que ver Cómo se desenvuelve El escenario actual Gracias Diego Esperamos tenerte nuevamente Gracias Gracias ustedes Por estar noche a noche Junto a los irreverentes Tratando diferentes temas Del quehacer Nacional E internacional Con nosotros El reencuentro mañana A partir de las 10 de la noche Pero nos vamos Con esta nota especial Preparada por nuestro compañero De trabajo Alejandro Loza Desde Cochabamba A dos años De la masacre De Sacaba Buenas noches Es así Con una marcha Iniciaron el homenaje A las víctimas De la masacre De Sacaba Recordemos que un 15 de noviembre Se registró Este lamentable hecho Bueno el trópico de Cochabamba Siempre recordará Cada 15 de noviembre Cada año Siempre realizaremos Nuestras concentraciones masivas En homenaje A nuestros héroes Que en el 15 de noviembre Del otro año Defendían El símbolo patrio Porque habían quemado A los golpistas Defendían la libertad De expresión Porque a nuestras madres De mujer de pollera Ya no dejaban hablar Querían Si hablábamos Nos encarcelaban Beizaga manifestó Que se agotarán Todas las instancias Pertinentes Para exigir justicia Por los 11 caídos En la masacre De Sacaba Guayani Por eso seguimos Insistiendo Que Camacho Que Mesa Que todo el grupo Golpistas Sean encarcelados Con la máxima pena de ley Recordemos que un 15 de noviembre De 2019 En un operativo Combinado De la policía Y las fuerzas armadas Quitó la vida De aquellas personas Que pedían el respeto A la huipala La pollera Y que cuestionaban El régimen De Yanine Áñez Familiares Con lágrimas En los ojos Piden justicia Y cárcel Para todos los responsables De este lamentable hecho Un dolor tremendo He perdido Por este masacrador El ojo izquierdo Y la verdad Hasta ahorita Tengo dolores Y mucha zavia Me da La impotencia Que cargo Todo el día Día a día Me lo cargo Esa zavia Es un recordatorio Que hemos perdido Nuestros seres queridos Aquí Nos han matado Nos han masacrado Tanto dos años Estamos llorando Para nosotros No hay la felicidad Ahora Porque nos han quitado Es malditos culpables A nuestros seres queridos No hay la felicidad No hay la felicidad No hay la felicidad Úいて